Siente los latidos de tu corazón Siente el aire que entra y sale de tu cuerpo Hay una inteligencia que te hace vivir Hay una inteligencia que siempre va contigo No estás solo y nunca lo has estado No estás sola y nunca lo estarás Vuelve a ti Vuelve a tu centro Solo has estado distraído de la belleza que te habita Te rodea, te nutre, te sostiene y te guía No estás solo y nunca lo has estado No estás solo y nunca lo has estado No estás solo y nunca lo has estado Observa a tu alrededor Te doblo con los ojos de la inocencia Comprenderás la esencia de esta vida La sonrisa sincera de los niños El sol y su calor Todo en perfecto equilibrio Todo en perfecta armonía No estás solo y nunca lo has estado No estás solo y nunca lo has estado Todo en la naturaleza encuentra su lugar Todo en perfecta armonía 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 No estás solo y nunca lo has estado No estás sola y nunca lo estarás No estás solo y nunca lo has estado No estás solo y nunca lo has estado No estás sola y nunca lo estarás No estás solo y nunca lo has estado No estás sola y nunca lo estarás No estás sola y nunca lo estarás